Hola Sebastián, muy buenas tardes. Aquí el ambiente está todo lo que va, está lleno de jóvenes sobre todo que han llegado durante esta tarde acá al Sporting de Viña del Mar a disfrutar por supuesto de las pongas y también de los shows artísticos que se van a empezar a desarrollar en unos minutos. Se nota que aquí el ambiente es más juvenil durante esta jornada, hoy día estamos con un show de movimiento original que va a empezar en un rato más, ya estuvo Karen Paola y se nota por la edad de la gente que ha llegado a estos lugares, pero ya está esta fonda bastante llena, más de lo que se esperaba según mencionaban los fonderos. Incluso acá estamos con uno de los fonderos de acá del Cangrejo Cuequero, don José, que nos va a contar más o menos cuál es la oferta de productos que tenemos acá para poder venir a comer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José, estamos con el Cangrejo Cuequero. Bueno, tiene harta oferta porque todo el anticucho está a 7.000, súper lindo como lo han visto a ustedes. La empanada 3.500, tenemos un pollo con agregado 8.500, un lomo con agregado 10.000, todo accesible para la gente que vendrá. ¿Con cuánto tiene que venir la gente más o menos para poder almorzar y tomar algo rico para pasar el día? Mira, más o menos 20.000, entre 18.000 por persona, se come un rico anticucho o un plato de comida, lo que quiera, pero eso más o menos por persona, ¿sí? ¿Y cómo ha visto hoy día la jornada? ¿Cómo le ha ido la venta? ¿Y qué espera para los próximos días? Igual queda una semana por delante, fiesta. Sí, mira, fíjate que para nosotros una sorpresa ha sido extraordinario, lleno del primer momento y se espera todos los días igual. Y el sábado va a ser extraordinario porque el sábado cerramos a las 2 de la mañana, nunca se había cerrado a las 2, entonces invitamos a la gente que venga el sábado para que descansen el día domingo. Oiga, ¿y qué tal es la calidad de la empanada? ¿Más carne que cebolla que es el testeo que uno hace siempre? Mira, yo trabajo hace mucho, estamos 13 años en el Sporting con la misma persona que me hace la empanada y ya la receta ya es infaíble. Muchas gracias, don José. Vamos a pasar acá a la fonda del Cangrejo Cuequero para ver si podemos hablar de aquí con alguno de los comensales que ya están ensaladísimos, disfrutando acá de la comida, del trago, por ejemplo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estaba la empanada? Estaba rica. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto costó y qué consumieron ahí? ¿Cuánto costó la empanada? Sí. ¿Llegaste hace mucho rato? ¿Cuál es la expectativa de esta jornada? No, recién llegamos. Bueno, vamos, hay que conversar con una familia que se acaba de parar, que vieron que comieron harto. ¿Cómo estás? Muy bien, nos pasamos muy bien. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Qué comieron? Nosotros tomamos 11, vinimos a tomar 11 con empanada y la niña pidió papa frita, tomamos té, nos pasamos muy bien. Estaba muy bueno, nos pasamos toda la tarde, desde las 3 de la tarde que estamos acá. Oiga, ¿y cómo están los precios según? ¿Cómo considera que están los precios? Los precios, bueno, no está caro, no está caro para nada. No, es un precio bastante accesible y se ve bastante público, además. Y se ve que a la gente le gustó el lugar, le agradó y no me mandó a ir ningún problema de nada. Todo muy bien. Bueno, ahí estamos conversando que ya consumieron, se están retirando. Acá tenemos una familia, por ejemplo, que vemos que están comiendo, que están tomando. Les van a preguntar, hola, ¿de dónde son? De acá, de Viña. ¿Hace cuánto llegaron? Llegamos como a la una, más o menos. ¿Ha pasado toda la tarde acá comiendo? ¿Se han movido por otro stand? Sí, nos gustaban otros amigos y íbamos a estar acá durante todo el día. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ha estado la jornada? Bien, súper entrenido. Hasta el momento ha estado, el clima nos acompañó harto, no hizo tanto frío como decían, así que todo bien. Bueno, entonces, ha estado buena la experiencia, por lo que nos cuentan acá los comensales que ya están dentro de esta fonda. Durante la tarde ya hemos conversado con otros locatarios y también con otras personas que han llegado acá hasta las diferentes ramadas. 50 están acá en el Sporting y que han llegado temprano, porque recordemos que en Sporting se cobra entrada a partir de las 15 horas. Son 7.000 pesos, pero si usted llega antes que estas fondas se abren al mediodía, puede entrar gratis. Entonces, lo que hacen muchas personas para poder destinar todo el dinero a comer y tomar y no necesariamente a pagar entrada, es llegar antes de las 15 horas. Y bueno, también pasar el dato que el estacionamiento, si usted quiere venir en vehículo, el estacionamiento cuesta 8.000 pesos todo el día. Bueno, los invitamos a escuchar también las declaraciones de las personas que estuvieron acá durante toda la jornada consumiendo y también de otros fonderos que nos comentaron cómo se ha desarrollado esta jornada, la venta de comida, de alcohol y también de otros productos. Los precios aquí se han mantenido porque sabemos que está difícil y para poder disfrutar también precios accesibles, así que aquí estamos. Anticucho, carnes varias, tenemos cerdo, tenemos costillar, tenemos carnes, vacuno y longaniza, anticucho, espanada varias. Con 12.990 podíamos almorzar bien, muy bien. Ensalada, tu pedazo de carne, arroz, muy bien. Nosotros apuntamos a un público con carne rica, entonces tenemos lomo liso, costillar, el menú sale de 9.990 para una familia y menú de niños, terremoto de niños, han venido a esta familia a consumir con jugo de piña, bien amigados, ha estado súper bueno el almuerzo, todo es espectacular. Así que los dejamos a todos muy invitados a que pasen y que pasen un buen rato nomás con nosotros. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!